¿Qué es la elección de la Asamblea Nacional? Incluso se anunció la disposición de generar los mecanismos para salir del desacato, desincorporando como sabemos a los ciudadanos que ungen de diputados sin tener esa cualidad según la constitución y según el órgano rector de procesos electorales como lo es el Consejo Nacional Electoral donde se incorporan a ciudadanos. Supuestamente diputados sin haber sido electos según las leyes y según los procesos electorales así como lo evidenció en su momento el Consejo Nacional Electoral y lo ratificó la Sala Constitucional del TCJ y por lo tanto se generó la situación del desacato. Bueno, hoy están dadas las condiciones para salir del desacato. Están dadas las condiciones para que la Asamblea Nacional con esta directiva tenga las condiciones de autoadministrarse como lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela al salir del desacato. Y por supuesto cumplir con un conjunto de obligaciones entre ellas, para el Partido Comunista de Venezuela la más importante, la restitución de todos los que significan los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras de la Asamblea Nacional. El cumplimiento de las contrataciones colectivas, el cumplimiento de los pagos y de las obligaciones frente a los trabajadores y trabajadoras. Este es uno de los elementos más importantes que incluso desde ya mismo el Partido Comunista de Venezuela y la fracción, el grupo de diputados del Partido Comunista de Venezuela, le planteamos en el Senado lo que es la Pátria y se lo plantearemos de manera directa en una reunión o en el primer momento que tendremos oportunidad a la directiva y al presidente de la Asamblea Nacional, al diputado de la Pátria y Pátria, el consejo, es uno de los elementos que hoy se plantea el Partido Comunista de Venezuela. Sin embargo, queremos señalar que frente a este cuadro, frente a toda la situación en desarrollo, frente a lo que significaba la Asamblea Nacional en estos años bajo la dirección de la oposición venezolana proimperialista, proyantis, que ha servido de plataforma a estos planes, el Partido Comunista reitera nuevamente su demanda de disolver la Asamblea Nacional en desacato por parte de la Asamblea Nacional constituyente. Ayer se evidenció de que esa Asamblea Nacional no cumple las condiciones para las cuales fue elegida. Esa Asamblea Nacional se ha prestado para ser plataforma, para darle marco jurídico, por supuesto inconstitucional, violando la constitución, pero la forma, por lo menos mediática, a nivel internacional, que le interesa al imperio norteamericano, de todo lo que ha significado las agresiones contra nuestro país, de todo lo que ha significado plantear el despojo de los activos del Estado venezolano en el exterior, firmados por diputados, fugiendo de presidentes de la Asamblea Nacional. Así lo hicieron cada uno de ellos en estos años, planteándose la agresión de carácter militar con la activación del TIAR y de otras acciones a través de gobiernos proimperialistas, como ha sucedido con el gobierno marco paramilitar colombiano, presidido hoy por Duque, o como ocurre con la frontera, con Brasil. Hay todo un plan, todo un entramado internacional, que estas directivas de la Asamblea Nacional, y aquí hay que señalar que estos mismos también que hoy presiden la Asamblea Nacional fueron parte de estos planes, han sido parte de estos planes también, porque recordemos que esta directiva está compuesta por un presidente que fue secretario general de Primera Justicia hasta hace una semana, unos meses, en Yalcuy, que el primer vicepresidente de COPEI, que el segundo vicepresidente fue secretario general de Voluntad Popular en el Estado Sucre hasta hace unos meses, hasta que se generó toda esta trama de corrupción, de denuncia y contradenuncia entre ellos mismos. Entonces, bueno, todo esto ha generado una situación en detrimento de la soberanía nacional. En detrimento de los derechos del pueblo venezolano, en detrimento de todo lo que significa la soberanía de un Estado y de un pueblo, y en ese sentido el Partido Comunista de Venezuela reitera hoy la necesidad de disolver esta Asamblea Nacional en desacato y convocar a otras elecciones parlamentarias, por supuesto, no sin antes, reformar lo que ha sido un clamor de las organizaciones populares y de las organizaciones políticas que se han planteado en distintos escenarios, organizaciones políticas a nivel nacional, la necesidad de la reforma de la ley orgánica de procesos electorales, donde se garantice la representación proporcional de las minorías, donde se garantice el financiamiento de los partidos políticos, está para financiar las campañas electorales, porque hoy ese mecanismo no está establecido. Y entonces, ¿quién puede financiar una campaña electoral? ¿Qué partido puede financiar una campaña electoral? O que obtenga recursos provenientes del Estado. Y eso no está establecido en la Constitución. O financiamiento de sectores privados, de empresarios, de mafias, incluso del narcotráfico. La manera de erradicar eso, de acabar con eso y que haya realmente pulcritud en todo lo que significa la financia, la finanza de las campañas electorales a través de un mecanismo que permita el financiamiento transparente y claro por parte del Estado a todos los procesos electorales. Bueno, ese es el planteamiento del Partido Comunista de Venezuela.